¿Qué tal estáis? Hola, voy un poquito tarde pero llego a tiempo, el jueves, para enseñaros las cositas que han llegado esta semana. Os voy a enseñar un vestido, un mono y varias partes de arriba. Empezaré por el vestidito, que la semana pasada llegó uno que os gustó mucho, que eran estampaditos azules. Pues, ahora ha venido de colores, es cuello pico, el modelo que tenemos siempre cada verano, que hace así estrechito de la cintura, con un poquito de forma y luego vuelo. Es de licra fría, lavado y puesto, y se fabrica desde la SM hasta la 3XL, que da bastante talla, que es casi una 52 tranquilamente. No me he presentado, ni os he dicho nada, he ido a piñón. Si algo os gusta, os lo podemos enviar donde queráis. Lo único que necesitaremos las medidas de pecho, cintura y cadera, para calcular la talla que mejor os venga. Luego en comentarios os dejo, en la descripción os dejo cómo se hace la compra y tal. Mirad, os lo dejo aquí y le pondremos de complementos una gargantilla, que ya la habéis visto varias veces, me la voy a coger de fondo, este rojito, para que se distinga, que es la de perlitas. Ha vuelto a llegar, esta tiene una lunita y hay con luna y con estrella, y sale a 7,90. He ido tan disparada que os he dicho que os hablo desde Barcelona, desde el barrio de Horta, que podéis llegar muy facilito con el metro, y que tenemos abierto de lunes a sábado, mañana y tarde. Que muchos me preguntáis si sábado a la tarde tenemos abierto, pues sí. ¿Vale? ¿Qué más cosillas le pondría? Ahora le añadiría pañuelito de los de 4,50, de gasita, que tenemos también colores nuevos esta semana, porque en verano se hace fresquito o estáis en algún sitio con el aire acondicionado, pues un pañuelito blanco va muy bien. Y también algunas me habéis pedido ideas para el regalo del Día de las Madres. Pues eso, aquí veréis unas cuantas. Bolsito pequeñito, que también nos ha llegado de colores, sería esta medida, para que os hagáis una idea. Mirad que chulo queda con lo que llevo, yo también. Es un bolsito, que siempre os lo digo, que se puede sacar de aquí, y así lo podéis poner, ¿veis? Se desmonta fácilmente, y así si aquí lleváis el monedero, llaves y cositas que no queréis que se os olviden, pues lo podéis traspasar de un bolsito a otro. Bueno, voy a quitar el volumen, que no lo he quitado, no sea que alguien me llame y os deje aquí a medias. Vale, nos quedaría el conjuntito así, y el bolsito sale a 11 euros, ¿vale? ¿Qué más? Camiseta, que la he cogido a lo rápido, tengo las mecitas, pero no tengo el precio, luego os lo miraré y os lo digo, a la que le interese se lo miro. Lo mismo, es de licra fría, cuellito redondo, lleva un botoncito aquí, y el estampadito que es muy chulo. Os digo la tallita más pequeña, ¿vale? De pecho, que sería la S, de pecho haría 92, y de cadera 94. Y la más grande, que sería la 3XL, de pecho nos haría 124, y de cadera también 124. Baja como bastante rectita. Esto os quedará bien, aunque tengáis talla grande, pero si tenéis pecho, cintura y cadera, queda muy mono este tipo de camiseta así, más recta. Pantalones fresquitos. Que me preguntabais varias, Henry. Pues mira, este sería uno, el que lleva esta pieza aquí en la cintura, queda muy bien si se tiene un poquito de barriguita, luego lleva goma detrás, sale a 29,90, no se arruga, es lavado y puesto, es de poliéster, y está desde la 40 hasta la 54, si no me equivoco. Isa, ¿qué tal? Vale, complementos que le pondría por aquí, a este... a este conjuntito. Le pondría la gargantilla, que le vamos a poner con un fondito blanco para que la veáis, que ya os gustó mucho la semana pasada, pues ha vuelto a llegar. La que tiene así como estrellitas y es roja, y esta sale a 7,50. Como lleva cositas en rojo, pues me gustaría la gargantilla roja, porque si le ponemos un collar muy largo, para mi gusto, como lleva tanto estampado, a veces quedan como un poco demasiado cargados. Pues eso, yo le he puesto así el que me ha parecido. Luego, ha venido pañuelito en rojo, de los de 7,50, que se colocan, siempre os digo, son al bien, se colocan solos. Pues es que mirad, no haces nada, y ellos solos ya se quedan bien puestos. Pues esto también lo podríamos poner aquí, con la gargantillita así en rojo, el pañuelito rojo, el pantalón verde, y entonces le pondría un bolsito verde. Ahora luego os lo enseñaré todo completo. Sería de este tamaño, es de los de tela, que no pesan, lleva un bolsito aquí de seguridad, cremallera delante, y este otro bolsito delante. Y aquí otro más, ¿vale? Por si tenéis la tarjeta de metro, lo que sea. Y dentro le he puesto el abanico, para que veáis que cabe el abanico y la botellita de agua. ¡Ay, qué bien! Mirad qué mono, son de estos que se abren bien, ¿vale? Y estos salen a 6 euros, han venido colores. Pues, bueno, lo voy a dejar fuera, que luego me los olvido dentro, y la María en la tienda se los va encontrando. Mirad qué mono sería el conjunto, le pondría el bolsito verde con pañuelito rojo, porque como le he puesto el pantalón en verde, pues me gusta así la combinación de verde con rojo. ¿Qué más? Un mono, que es muy chulo, parece un vestido, sería este, es de Nicté, es de... Yo creo que esto va a ser polieste, esperad que os lo digo, para asegurarme. Poliamida y viscosa, ¿vale? Pues lo que pasa es que no creo que se arrugue mucho, no, no se va a arrugar casi, porque al llevar la poliamida, pues evita que se arrugue tanto. Es cuellito así cruzado, cortadito por aquí, parece un vestido, pero, veis, es mono, es muy cómodo. Para verano está muy chulo. El más pequeñito, de pecho, nos haría 82, y de cadera, como es de vuelo, nos daría hasta casi 108. Y la XL, que sería el más grande, de pecho nos daría 96, y de cadera, 120. Cositas que le vamos a ir poniendo al vestido. Otra gargantilla, también muy mona, mira, esta la ponemos así, con el fondo azulito, y así la distinguís bien. Sería, esta gargantilla sí que lleva como una perlita, sale a 7,90. Las gargantillas, todas las que enseño, llevan aquí para graduarse, la podéis llevar más pegadita o un poquito más baja, ¿vale? Sería así. Ahora, como hace, aún hay luz, hago los vídeos un poquito más tarde, y veo mucha gente que, normalmente, están trabajando así, pues mira, hoy lo ves tranquilitas. Mirad qué bolso más mono. Este es de, son como de rafia, salen a 19,90, el tamaño sería así, y llevan su cremallerita y todo, que estos a veces vienen sin cremallera, y a mí me gusta que tengan para un poquito de, pues si llevas algo, pues que tengan un poquito así de cierre, ¿vale? Hemos hecho fotos que mañana las colgaremos en el post, para que veáis los colores, ¿vale? ¿Qué más le pondría? Esto que os va a encantar. Han venido ponchitos de estos, de red, este lleva incluso, no sé si lo vais a distinguir un poquito de brilli, salen a 16,90, porque estos ahora vienen muchas graduaciones y así, y si vais de tirantes, pues queda muy mono, o no queréis enseñar así mucho los brazos, o tenéis alguna celebración, pues, a ver, os lo voy a poner aquí, para que os hagáis la idea. Han venido en chaquetita, y en ponchito, que sé que hay alguien que lo quería en rojo, con el bolsito rojo y tal, pues ahora empezarán a venir cositas de estas, mirad qué chulo queda, ¿vale? Y hay colorido, no mucho colorido, pero porque son así más bien tostaditos, marrón, negro, el crema, son una gama así, teja creo que también, gama así más bien de tostados. Vale, otra blusita súper mona, para las que sois muy calurosas, porque esta es de viscosa, se arrugan un poco, pero es que son muy gustositas, para el verano. Esta de precio sale 49,90, también está desde la S hasta la 3XL, la más pequeñita, de pecho nos haría 94, y de cadera 104, y la más grande, de pecho nos haría 120, y de cadera 134. Vamos a ponerle combinaciones. Otro pantalón, Henry, de los de verano, fresquito, sería este, con bolsillos, goma de trans, de lino, que ya os lo he enseñado un par de veces, lleva el cortecito aquí bajo, las que estábamos esperando, pantalones de lino, tallas más grandes, todavía no los he conseguido, sigo esperando a ver si los localizo, pero estoy ahí atenta, este sale 49,90, y está, si no me equivoco, rojo, que es muy mono, arena, negro, que nos ha venido, y creo que tenemos la foto en la web, la pusimos del colorido, pero faltará el negro, Kaki también, o sea, que de este tendremos, supongo que continuidad durante el verano, otra gargantilla, hoy estoy en modo gargantillas, esta, que sería en rosita, os la pongo así también, para que veáis, esta lleva como una redondita, y es en rosa, Monse, que tal, la Anaís, la Loli, estáis, estás por aquí, esta sale 7,50, y como lleva las florecitas en rosa, pues me gustaba la gargantilla en rosa, y que más, panuelito, de los de 4,50, de gasita, que serían estos así, lo pondría en verde agua, porque también lleva florecitas así, con verde agua, y me gusta, me gusta como que da el contraste, y, un bolsito nuevo, que nos ha llegado, que este sí que nos faltará hacer foto de colorido, para que la veáis, este es, las que vais mucho de viaje por ahí, es de tela, se dobla y todo, se puede lavar en la lavadora, el tamaño sería así, y cabe el abanico, que aquí saldrá otro, también es de 6 euros, y la he puesto en verde, porque como tengo el pañuelito verde, pues así, os hace un conjuntito, ya que estamos puestas a conjuntar, pues hasta el abanico, estos de precio salen a 11,90, y no pesan nada, para las que os duele la espalda, llevar peso y tal, este está muy bien, ah, lo dejo fuera, porque se nos quede dentro, vale, conjuntito, completo, de esto, sería, blusita con florecita rosa y verde, con su bolsito rosa, y su pantaloncillo en blanco, otro conjuntito, que también encuentro, que es como muy uberano, y ahora ya, por último, camiseta, de New Orange, nueva, que es muy mona también, de algodón 100%, ya sabéis que las de algodón, las de Orange, son de algodón 100%, esta lleva cortecitos aquí, y combina, por delante tela, y por detrás punto, esto hace que sean como muy cómodas, es como si fueras con blusita, pero más cómoda, esta de precio sale 36,90, y la tenéis, en el azul, la blanca, fijaros que lleva, aquí delante, la, este detallito, así como un aplique, blanquita, el, coral, y el salmón, y de talla, se hace desde la M, hasta la doble SG, y este modelo será amplio, va a ser casi hasta la 50, vale, no tengo las medidas, porque no nos ha dado tiempo, de ponerlas, pero, ya la veo, que este corte, es más ancho, y aquí detrás, que ya os lo he enseñado, la semana pasada, seguimos teniendo, la bordadita, que ha venido, alguna repetición, que esta de precio, sale a 39,90, y aparte de estos dos colores, que tengo aquí, también está, en un tono como este, así, con los bordaditos de color, que es muy buena, esta sí que, en el post, veréis las fotos, y luego, que os soléis fijar, en lo que llevo puesto, pues llevo puesto, el polito de laia, que la verdad, es que es muy práctico, para ahora, porque lleva la manguita, tres cuartos, con su detallito así, en el cortecito aquí, que a mí estas cositas, me gustan, se puede abrir, con lo cual, la podéis utilizar, también de chaqueta, si lleváis algún vestido, o algo, está hasta la talla, XL, que da bien, bien, casi una 48, generosa, tenéis el verde, que llevo yo, azul marino, el azul eléctrico, las tengo por ahí, veo que queda, alguna blanca, también, que es muy práctica, la negra, también, luego esto también, se puede llevar, en otoño, porque como ahora, no hace, mucho frío, son una prenda, que, son prendas, que luego, con una chaqueta, y encima, queda muy bien, pues sale, hoy, modo ropa, ya lo tenemos, lo que os he dicho, si algo os ha gustado, os lo podemos enviar, donde queráis, y en dos o tres días, lo tenéis en casa, y luego os dejaré, la descripción, los datos, y nada, hoy, modo chachareo, voy a hablar, y a preguntaros, qué opináis sobre esto, porque sé que, muchas que me veis, trabajáis en dietética, sois doctoras, y, bueno, que estáis muy informadas, de todas estas cosas, Aurora, igual tú sabes, que nunca hemos hablado, de esto, qué hago yo, para utilizar, menos plástico en casa, porque el agua del grifo, en Barcelona, está muy mala, y más ahora, que había poca y demás, yo notaba, que tenía un gusto fatal, entonces, comprar garrafas de agua, me duele del alma, porque es una cantidad, y cantidad, y cantidad, de garrafas de agua, que llegamos a llevar, al reciclaje, cada semana, que aunque las recicles, yo sé que es que eso, es una barbaridad, o sea, consumíamos demasiado, entonces, pregunté por la, he probado lo de la jarra vitra, que son estas, así, y me gustaría saber, si las que entendéis, de todo esto, si esto es, saludable, o no, a mí me gusta mucho, porque, también me planteé, lo de la osmosis, pero sé que gastas, muchísima agua, cuando, para hacer el filtro, o sea, para filtrar el agua, se ve que se gastan, por cada litro, pues gastas a lo mejor, cuatro o cinco, que se, desperdician, pues tampoco me parecía bien, y aparte, era bastante caro, pero bueno, si hubiera sido una cosa, que estuviera bien, aún me lo hubiera planteado, pero, eso de que se tire tanta agua, no me convencía, y esto me convence, porque además, lo que es el, esto me ha encantado, lo que es el cartucho este, se puede reciclar, lo puedes meter en la caja otra vez, y se lo devuelves a ellos, por correo, sin coste alguno, que eso también, claro, cada cartucho, te dura un mes y pico, pues, digo, también tirarlos, pues bueno, también ellos te ofrecen, el servicio este de reciclar, y no sé, me gusta, compartirlo con vosotras, por si alguna no lo utiliza, a mí me va, en casa, nos va súper bien, yo sí que estoy contenta, lo que pasa, que me gustaría saber eso, opiniones, si creéis que es bueno, que no es bueno, que hacéis vosotras, y demás, a ver si entre todos, conseguimos, pues eso, consumir, o sea, no reciclar, sino, producir menos residuo, que eso creo que es hacia donde tenemos que ir, pues nada, un besito muy fuerte, feliz día de las madres, que lo paséis muy bien, y nada, nos vemos la semana que viene, supongo, con más cositas que tengo por ahí preparadas, para la semana que viene, un beso muy fuerte a todas, y pasarlo muy bien, chao.